Los rivales accesibles, creo que todos son difíciles, hoy se demostró. Es un rival que vino, duro, corrió mucho, jugó fuerte igual que nosotros, creo que fue un partido muy parejo, tuvimos situaciones, no pudimos concretar y bueno, da una sensación amarga de cómo nos vamos. Cardetti, el sábado pasado decías en Alajuela que ese era el partido que tenían que ganar sí o sí, porque no eran contra uno de los grandes. No sé qué tan sin sabor le deja el hecho de que hoy dejan ir dos puntos de más. No, da bronca, obviamente que es lo que hablé con los jugadores. Me da mucha bronca no haber ganado hoy, pero creo que no hizo un planteo muy bien parado y bueno, fue difícil, creo que corrieron mucho, metieron y fue un partido parejo. Martín, el clima influye en el resultado. No, no, creo que allí en la vida. Nosotros en el primer tiempo tuvimos situaciones, estuvimos muy desordenados, creo que en el segundo tiempo mejoramos, pero bueno, el clima, el viento ya sabemos cómo es y si tenemos que jugar con esos factores acá, tenemos que jugar. ¿Le empieza a preocupar que el equipo no nota, ¿verdad? Ya en tres partidos. Sí, es una de las preocupaciones, sí, puede ser. Creo que tenemos que ser más contundentes cuando tengamos las situaciones porque nadie te regala nada. Martín, ¿siente que le hace falta un 10 al equipo? ¿Un jugador que le cree más fútbol en el medio campo? No, 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 creo que Rafa lo puede hacer muy bien, lo que pasa es que no estamos siendo claros. Tuvimos varias jugadas y no estuvimos siendo claros, nada más. ¿El partido que se viene contra esa fiesta? ¿Pasarle un poco sobre ese impuesto? Nada, verlo, analizarlo esta semana, estos tres días que nos quedan y trabajarlo. Y va a ser un partido durísimo como todo. Uno de los grandes, lo bueno que ya, yo creo que ya pasamos casi todo, así que creo que hay que tratar de hacer un buen partido y tratar de ganar el que viene. Esa es una ventaja, Martín, que después del domingo prácticamente ya han pasado por los que se supone son los favoritos del título. Creo que sí, es bueno, solamente nos queda Gredia casi en la penúltima, así que creo que es una buena chance para empezar a ganar y empezar a demostrar que podemos ganar dos o tres partidos seguidos. Martín, ¿maneja algún número para ya, digas, con esa cantidad de puntos, me libro el descenso? Y si por manejar números, manejaría lo más alto posible. No, no, creo que tenemos que ir partido tras partido, tenemos que ser más contundentes. Nos está faltando eso del gol y creo que lo tenemos que mejorar, nada más.